Ahora vamos con Alberto Cardona a la Academia de la Policía Nacional Civil, donde se llevó a cabo el ascenso de los nuevos altos mandos policíacos, quienes serán distribuidos en comisarías con altos índices de violencia. Alberto, buenas tardes. Ahora, vamos contigo. Adelante, te escuchamos. Gracias, William. Muy buenas tardes. Me encuentro localizado en la Academia de la Policía Nacional Civil, y cada en la zona 6, donde se han hecho presentes, pues, altos mandos del gobierno, entre ellos el presidente de la República, las autoridades del Ministerio de Gobernación, donde han dado el ascenso a 331 nuevos elementos, 331 elementos policíacos que serán distribuidos en distintas comisarías en todo el país. También el presidente conoce a toda la cúpula, conoce a muchos policías. Todas las semanas tenemos un gabinete de seguridad donde está presente la cúpula policial. Así que esa es una decisión que la tomamos nosotros, referendada por él. Si él no tiene ninguna objeción, nosotros tenemos ya una propuesta de la estructura como corresponde. Importante decir que no es el relevo de cúpula, no quiere decir que todos los que son cúpula se van, ¿verdad? No, realmente ya en el caso de Gerson y en el caso, o sea, del director general y del director general adjunto, ellos van a pasar el 16 ya con un acto formal a situación de retiro, pero con los demás miembros del mando policial, hacemos una estructuración de ellos, va a salir el nuevo director, el nuevo director general adjunto, y obviamente de las graduaciones que tenemos ahora, también van a haber algunos que se van a incorporar. Bueno, está Gerson, hasta tanto no se decida con el presidente, no podemos hacer ningún interinato ahí. Pero él dijo que a partir de hoy ya dejaba el cargo. Sí, eso quiere decir que a partir de que él nos dé luz verde con la persona, entonces entramos a funcionar, que no debe pasar 24 horas. Según el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, los medios de comunicación indicó que los 331 elementos que fueron ascendidos tuvieron puntajes perfectos en la serie de actividades que han tenido durante los años que han prestado el servicio dentro de la institución policiaca. Por una Guatemala en paz en cámara, Daniel Ramírez, reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona.